Están acusando al dueño de un restaurante en Perú de golpear a un niño mendigo de 6 años que entró a su negocio a pedir un poquito de comida. Aquí ven al niñito. Un vecino captó al menor llorando con la boquita ensangrentada, la cara golpeada. Y luego se escucha como le increpa al comerciante por golpear a la criatura, quien grabó el video, diciéndole que lo va a denunciar. Tan solo minutos después la policía se llevó preso al sujeto. Y bueno, se puede entender que el sujeto no quiera mendigos, aunque es bastante inhumano. Lo que no se puede entender es que abuse de un menor como se le acusa. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.